Amigos, buenas tardes, estamos aquí transmitiendo desde Fajardo con nuestros amigos del Bar Paraíso Ricky Bruno. Nada, para hacernos la invitación para que vengan y compartan aquí con el negocio local y participen y apoyen, ¿verdad? Este es Ricky, la persona que van a ver aquí. Ricky, cuéntanos cómo llegar, estamos en vivo. Estamos ubicados en el Barrio Paraíso, cajetera 976, kilómetro 7, hectómetro 7. Esa es la cajetera que conduce a Cianaguavo. Es la misma ruta que conduce a las tiranas al Charco Frío. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Tenemos música en vivo con el Grupo Wasi. Ah, el Grupo Wasi. A partir de las 6 de la tarde, tenemos picaderas, ambiente familiar, están todos invitados. Amigos, bien, nosotros aquí estamos en el Bar Paraíso de Ricky Bruno, aquí en Fajardo. Cuéntanos, Ricky, ¿qué nos ofreces aquí para los amigos? Bueno, en el día de hoy vamos a tener música en vivo con el Grupo Wasi. Tenemos picaderas, alitas, japones de cerdos, chupones de pollo con tostones, ambiente familiar. Y vengan, que se va a pasar chévere. Hay mucho estacionamiento, mucha silla. Aquí lo esperamos. Entonces, en términos de cerveza, todas frías. Cerveza de todas clases. Trago de todas clases de la misma. Excelente. ¿Y los días, por algo? Se abre aquí todos los días. Desde las 10 de la mañana. ¿Hasta la 10 de la mañana? ¿Hasta qué hora? Depende, hasta la segunda ordenanza, la segunda ordenanza, hasta que venga. A ver, amigos, les invitamos a que vengan y apoyen el negocio local. Estamos en Fajardo, aquí en la carretera 976. Kilómetro? 7, hectómetro 7. La calle que la conduce hacia el Aguabo. Y es la ruta de las tiranjas, las famosas tiranjas, el carco frío. Te esperamos. Bueno, señoras, aquí nos prepararon, ¿qué es esto? ¿Un cabrito? ¿De qué? Vamos a probar. Vamos a probar esto, a ver. No, 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 a mí me pueden llevar a probar todo lo que quieran siempre. Esto está bueno. ¿Cómo está eso, amores? Está buenísimo. Bueno, bueno. Me encantó. Y mira, mira esto. Salud. Seguro cuando deseen, estamos abiertos los 7 días, a partir de las 10 de la mañana. ¿Y si eran? Hasta que se vaya el último gato. ¡Gracias!